La nueva fórmula de Valvuling proporciona una mejor protección contra el desgaste, el calor, la fricción y los depósitos. A ver, ahora sí, vamos. Y aquí está el gato. ¿Qué dice amigo? Buen día. Él es nuestro guía, él es nuestro guía. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Tó bien? ¿Pondes por acá? Ya listo, hágale. Bueno. Vamos a ver cómo nos va. A ver, miren, bastantes motos, ¿ah? Un Alonso Inc. CR, la Pro, la Pro 250, perdón. Es la gente con la Dominar 250, con la Dominar 400, perdón. Y miren, miren las dos tiempos. Amigos, nos dimos una Candelera con una AX100 y casi no le alcanzo. ¡Ahí! 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 Atras viene el fer ahi viene, viene nos va a pasar por observar por esperar reluctorio con velocidad y después lo siento lo siento oye bro es de pasarme no de humillarme que te pasa a ver vamos vamos a ver dale y 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 oye créese una suerte yo creo deberías de creer en la suerte porque allá atrás tuviste suerte dos veces porto viejo la capital del manavita del manaba Rápido Gato ¿Viste que me gano? Lo que el tuvo allá fue suerte Gatito Dos veces Dos veces tuvo suerte Dos veces tuvo suerte Suerte Gato La cámara Eso no está grabado Eso es que ahora es tu conciencia Nada más Igual viene ahí viene Duro viene Amigos Llegamos Ya se siente Ese calorcito De Porto Viejo E 거�raso y aj Siento q Fue 啊 Isla A мотрите Gata Gata Mi La La Río de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México ¡Suscríbete! 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 ¡Ya vi! ¡Ahí está Vazmoto! ¡Ya lo vi! ¡Mana! ¡Esto es fácil! ¡Estamos en un lugar súper céntrico! ¡Allá está Vazmoto! ¡Allá a la izquierda! ¡Fácil de llegar! ¿Sí o qué Fer? ¡Fácil de llegar! ¡Ahí está Vazmoto! ¡Cerquita! 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 ¡Cerquita de aquí! ¡Eh! ¡Vea! ¡Ahí está Vazmoto! ¿Qué fue la hora papá? ¡Dice! ¡Alguien me está llamando! ¿Pero por qué me llaman ahorita? ¡Son las 16! ¡Hemos llegado amigos! ¡Hemos llegado a Vazmoto! ¡Portoviejo! ¡Se siente el calor! ¡La calor está rica! ¡Un calor rico! ¡Eh! ¡Bueno amigos ya hemos llegado a Portoviejo! ¡Estamos aquí con el Fer! ¡Estamos aquí con el Gatito! ¡Estamos aquí en Vazmoto! ¡Miren! ¡El local está inmenso! ¡Está grandísimo! ¡Ya mostré otro video dándonos un tour! ¡Por todo el local de Vazmoto! ¡Vamos a hacer otro video totalmente diferente! ¡Así que pónganse en pilas! ¡Ay! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Buenas rutas! ¡Denle like! ¡Compartan! ¡Comenten! ¡Chao! ¡Un abrazo!